Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien el día de hoy. Tengo una cara dormida, Laura también. Pues bueno, el día de hoy estoy con Laura. Hola, soy Laura. Y resulta que el día de hoy vamos a ir a Salidre Mágico. En esos momentos Daniel no nos acompaña porque él se está quedando en otra parte, pero él nos llega allá, o sea, él llega allá. Entonces, en unos momentos, pues, digamos que nos vamos a estar viendo allá. Entonces, pues nada, simplemente era para avisarles y como que ir... Pues para que sepan un poco de qué es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, pues nada, buenos días y nos estamos viendo por allá. Ya vamos a llegar a Salidre. De hecho, estamos ahora en unos cuadras. Ya les gusta. No, 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 no. Y pues entonces ahorita nos vemos allá y pues ya los estaré, ya los tenemos viendo. Laura. Adiós. En esos momentos acabamos de llegar. Ya estamos por acá en la entrada. Laura. Laura. ¿Está Laura? Hola, estoy Mari. Por ahí está mi tía. Tía. Mami. Hola, papi. Mi mamá. Saluden. Hola. Y pues allá está la fila que como saben no puede faltar. Y estamos esperando que llegue Daniel porque Daniel se está quedando donde una amiga y pues yo creo que llegan unos minutos. Entonces, cualquiera que sea, pues les estamos avisando, ¿vale? Laura, corra. Y. Y. Perdonen un poco el audio, pero pues como ustedes saben es el audio de la cámara. la verdad no es un audio muy bueno pero pues es el que puedo es el que les puedo digamos que ofrecer en estos momentos porque pues no puedo sacar el celular y todas las cosas quiero un poco incómodo por acá estoy con laura pues estamos esperando que llegue daniel porque daniel nada que llega entonces pues vamos a ver qué pasa por acá les muestro un poquito no sé la verdad de cuánto tiempo vaya a durar este vídeo este blog pero pues espero que se estén divirtiendo la verdad como ustedes saben es la primera vez que hago un blog pero pues dije bueno o sea es que de hecho yo estaba hoy en la casa y dije será que grabó la ida y después bueno yo creo que pues a las personas les va a gustar aparte pues creo que toca probar un poco de todo entonces pues nada todavía no puedo subir absolutamente nada porque estoy esperando que llegue daniel porque pues la idea es subir con él por allá está mi mamá ya los muestro por allá está mi mamá y está laura y está mi tía y pues estamos esperando todos a daniel a que llegue entonces pues daniel llega porfa y y y y y y y y y Si, 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 si. Si, 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 si. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, no! Pues nada, que llegue a Daniel hasta el momento. Eh... Se me ha tocado, pues, que llegue, pero creo que ya vine por acá. Ya nos llamó, ya nos informó. ¿Quién viene por acá? Eh... ¿Laura? Hay bastantes atracciones, la verdad, no sabemos con cuál empezar, pero... ¡Ay, miren la montaña! Pero creo que esta va a estar buenísima. Esta, el barco. Por allá, todos los que se vienen. Por el barco. Pues nada, la verdad es que llegue a Daniel y empezaremos a documentar bien todo. ¡Gracias! ¡Gracias! En estos momentos, he acabado de llegar Daniel, por acá ya está atrás. Por acá ya está lo nuestro. y pues nada, simplemente quería decirles que pues, quería compartir este día con ustedes quería que ustedes me acompañaran en toda, digamos, que esta aventura creo que eso es lo último por decir antes de empezar a montar en todas las colecciones por ahí viene Laura y pues nada ya les mostro cuando llegue Daniel y pues ya nos veremos todos juntos, ¿vale? y pues espero que les esté pasando bien y nada, ahora nos vemos bueno, en este momento se acaba de llegar Daniel ahora ya está y la primera taxonera que vamos a subir es el barco pirata Chau! Acabamos de salir de la paraca pirata, estuvo buenísimo, 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 Daniel, estuvo buenísimo, me esperaba más, pero estuvo bueno, ahora no sé para qué atracción vamos, cualquier cosa pues mi tía está documentando mientras nos subimos a las atracciones, entonces pues nada, vamos a ver, vamos para allá, para esa, esa iba a estar peor, y pues nada, cuando estamos viendo mi tía es la que está grabando, vamos para allá, salude, hola, vamos. Acabamos de salir de este, Centrox, estuvo buenísimo, ya ahorita vamos para la montañera, Daniel, por favor. Pues nada, hasta ahora todo ha estado buenísimo, espero que estén disfrutando lo poco que les estoy mostrando, y pues nos estamos viendo más adelante, acabamos de salir de la montaña rusa, que fue esa, que estuvo buenísima, 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 por acá están ellos, y pues nada, espero que les esté gustando lo poco que les estoy mostrando, la verdad es que de por sí no tengo a alguien como que me esté grabando, entonces digamos que es un poco difícil que ustedes pues vean todo lo que estoy haciendo, pero a todos modos pues los quería traer y pues les quería mostrar más o menos como viene siendo la aventura, y pues nada, Daniel, ¿qué opinas de la montaña rusa? No, estuvo... Estuvo muy buena. Censore eso. Estuvo muy buena, muy buena, y ahorita vamos para otra y nos va a dejar, vamos. Ahorita nos vamos a ir para otra, y pues nada, espero que les esté gustando este... Ah, una que hace así. ...pidovlog, una que es como un palo que da así, y pues nada, espero que les esté gustando. Déjalo. Y ahorita nos vemos. Hola de nuevo, después de haber montado en la montaña rusa, que les mostré, bueno, que hice una toma ahora, la amarilla, eso estuvo buenísima, estuvo buenísima, creo que estuvo mejor que la otra, obviamente, y pues nada, ahora pues empezamos por aquí a los baños, porque, pues, orinar, y pues nada, creo que ya como que se cabren las cosas más, digamos que las cosas más extremas, entonces pues ahora yo creo que vamos a repetir unas atracciones, o las que nos gustó más, y pues, ¿qué les puedo contar? Les puedo contar que pues la estoy pasando súper bien, como les decía, al principio hace más de 10 años no venía, pues es como la primera vez. Me encanta, me encanta, me encanta que estén conmigo, que estén pasando esos momentos, y pues simplemente quería compartirlo con ustedes, espero que les estén pasando bien, yo creo que no sé si sigan grabando acá, porque no sé si haya, digamos, como algo interesante para mostrarles, pero de todos modos, si hay algo, si no hay tomas por acá, pues seguramente nos veremos en el apartamento, y pues en el apartamento terminaré el video. Simplemente, pues nada, los quiero mucho, y pues nos estamos viendo por ahí. Ya terminamos como que con todas las atracciones, digamos que buenas, ahora en estos momentos creo que vamos a entrar al castillo de cristal, castillo de cristal que creo que es que se llama, y pues ya terminaríamos con todas las atracciones del día de hoy. Y de ahí pues creo que nos vamos para el apartamento, y pues nada, espero que se estén divirtiendo en este videoblog. Cualquier cosa pues, ya saben, nos vemos en la casa. Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Nuevamente. Espero que estén bien, espero que se hayan divertido con el video de hoy. Es decir que es algo que ustedes no están acostumbrados a ver, no es algo como que yo suba al canal. De hecho, pues es el primer vlog que yo subo al canal. Pero bueno, espero que se hayan divertido el día de hoy, espero que lo hayan pasado bien conmigo, porque pues yo lo pasé muy bien y pues fue un gusto tenerlos conmigo. Esto creo que ha sido todo. Espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy, no olviden del like por acá, bajo en la manita amputada, suscribirse en un botoncito que estará apareciendo al final. Por acá hay un botoncito al final para que vayan directamente y se suscriban. Por acá estará apareciendo mi Facebook y por acá estará apareciendo mi Instagram para que vayan y me siguen o para que vayan y me agreguen. Por acá también estará apareciendo el resto de mis redes sociales y el resto de, digamos que aplicaciones que tengo para que ustedes vayan y me sigan. Por acá también abajo en la caja de descripción estaré dejando el canal de Daniel porque Daniel está ¿a cuántos? Como a 4. Está como a 4. Yo creo que 3 suscriptores de llegar a los 900 suscriptores. Eso es genial. Y yo estoy más o menos como a 30, yo creo que estoy a 30 de llegar también a los 900. Entonces sería un gusto que los dos pudiéramos llegar. Daniel, está rendido. Que pudiéramos llegar a los 1.000 suscriptores en este tiempo. Por cierto, quiero agradecer porque hace unos días, yo creo que hace unas semanas, pero no más de un mes, hace unas semanas. No, de hecho la primera semana de junio estaba más o menos como en 805 suscriptores y ya anoche miré y tenía 850 y algo y es como que ¡Uy! Son muchísimos como en tan poco tiempo. Pero pues nada, muchísimas gracias a ustedes y pues nada. Un saludo por cierto para Gabriela María. Un saludo para... Un momentico. Uy, esto pesa muchísimo. Espera un momentico, me voy aquí a Messenger. Un momento. Una persona más especial que me escribió hace unos días. Un saludo. Un saludo para Karen Miranda. Espero que estés viendo esto. Ya sabes a qué me refiero y pues ya sabes por qué es el saludo. Un saludo también para Bananol. Un saludo para Sergio Kakimbo. Pues quiero que tengan en cuenta que los saludos los voy a estar dando en el especial y ahí voy a dar muchísimos saludos. Entonces para que estén pendientes. Ya me duele muchísimo la mano. Y pues nada, nuevamente espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy. Y nada, si les gustó pueden dejar acá en la caja de comentarios si les gustó este tipo de videos, este tipo de vlogs y pues probablemente esté haciendo un poco más de estos. Mi nombre es Diego Ruiz. Nunca de enseñar siempre lucho por sus sueños. Y nos vemos la... Próxima semana. Bye. Próxima semana. ¡Chist! ¡Gracias!